Bien, entonces tenemos acá características de la escritura, ¿no? Es el sistema de representación gráfica de la lengua. Las características son simbólica, artificial, posterior, conservadora. Hay una relación natural, si no convencional, entre el signo y el objeto que representa. Artificial, es un fenómeno cultural dependiente de la lengua hablada. No todas las lenguas tienen escritura. Posterior, es un fenómeno tardío en la historia de la humanidad. La primera manifestación de la lengua es la forma oral. Conservadora, tiene por objeto representar los mensajes y los textos sobre soportes estables y duraderos. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos algunas características de la escritura. ¿Ok? Acá yo les he agregado más. Tómenle captura de pantalla, por favor, para seguir avanzando. ¿Ya está? Bien. Me dice que la escritura es un sistema artificial inventado desde la antigüedad por los hombres. Este sistema de comunicación visual o también llamada visuográfica, ¿se acuerdan? Semana 1. Ha servido a lo largo de la historia a muchas generaciones para poder reconstruir y transmitir conocimiento de generación en generación. Ahí tenemos las características de la escritura. Me dice que es una invención creada después del surgimiento de las lenguas. Asimismo, también es un producto artificial, porque depende mucho de la cultura de los grupos y de las formas de representación que estos hayan utilizado para poder comunicarse. A la vez se puede entender como un elemento de comunicación menos compleja que la lengua. En sí, ya que en la lengua hacemos uso de sistemas, por ejemplo, sonidos, significado, forma y la construcción de la oración. En la escritura, lo único que utilizamos básicamente es el alfabeto, que nos sirve para construir palabras. A su vez, todas las escrituras mantienen una linealidad. Por ejemplo, en el caso de la lengua española, nuestra linealidad es horizontal, de izquierda a derecha. ¿Ya? Por ejemplo, si yo agarro y les digo, chicos, ¿no? Yo estoy escribiendo de izquierda a derecha. Nunca voy a escribir de derecha a izquierda. A eso se le conoce como linealidad. ¿Ya? También sabemos que la escritura es el resultado de un aprendizaje, de una maduración de la persona o del hombre. Para poder escribir, todo hemos tenido que ir a la escuela. ¿Correcto? Y recibir un entrenamiento, ¿no? Nuestra profesora de inicial nos hacía hacer bolitas con la plastilina, bolitas, bolitas, o de ahí, palitos, palitos, y eso para fortalecer nuestros dedos. ¿Correcto? Y eso se ha ido incrementando a través de los años durante nuestra primera etapa de educación. Entonces, la escritura, indudablemente, es un proceso consciente y voluntario de parte del hombre. A la vez, también, mantiene una relativa estabilidad, ya que gracias a la escritura, los pueblos a través de la historia se han podido comunicar. Entonces, es indispensable que todas las escrituras mantengan una relativa homogeneidad para que se pueda transmitir este conocimiento de generación en generación. La escritura es dependiente de la lengua, es posterior a la lengua y está conformada por un alfabeto, un ABC. Bien, históricamente, la escritura ha pasado por diferentes etapas. Pictográfica, una etapa inicial o preescritura. Ideográfica, utiliza una mezcla de símbolos o tal vez dibujos. Por ejemplo, la escritura egipcia, la china, la fonográfica, en la cual el hombre utiliza símbolos que están referidos a la articulación de su lengua. ¿Ok? Y aquí ya existe el empleo de los grafemas, ¿no? Por ejemplo, pluma. Ya podemos escribir. Ya, tómenle captura de pantalla para seguir avanzando. Bien, voy a borrar. Entonces, acá tenemos los tipos de escritura, ¿no? La escritura ideográfica, que viene a ser ya una abstracción simbólica de la realidad. Es decir, se hace, en este caso, uso de elementos gráficos mucho más abstractos, ¿no? Por ejemplo, la china, que es una escritura ideográfica, y ahí tenemos el símbolo. La sílábica, donde cada signo representa una sílaba, ¿sí? Y la alfabética, los signos representan fonemas, lo que ya utilizamos en la actualidad. Bien, tómenle captura de pantalla. Ya está. Tenemos entonces acá la escritura de la lengua española. Me dicen que proviene del alfabeto latino. ¿Qué latín? ¿Qué tipo de latín es? Culto o vulgar. ¿Se acuerda? Muy bien, correcto. Latín vulgar, no se olviden. El tipo alfabético fonográfico, es decir, los grafemas representan a fonemas, ¿no? Ahí tenemos casa, que está representada esta C de casa con esta K de quilo, ¿no? ¿Ok? Representan 27 grafemas, que representan a los 24 fonemas. Ya sabemos que un fonema puede representar más de un grafema. Ya, por ejemplo, esta B puede representar a la B labial y a la V. Ortográficamente, ¿no? No hay diferencia entre vaca y bata. Es la misma va. Pero la RAE te dice de que vaca se escribe con B chiquita. Presenta casos de poligrafía y polifonía. ¿Ok? ¿Qué cosa es poligrafía? Poli significa varios, ¿ya? Entonces, un fonema representa más de una grafía. Y una polifonía es aquella que es donde hay más fonemas que grafemas, ¿no? Acá, por ejemplo, yo tengo 7 grafemas, pero tenemos 3, 6, 2, 4, 6, no, perdón, 6. 6 grafemas, pero tenemos 7 fonemas. A eso se refiere con polifonía y poligrafía es que una, un fonema representa a más de una grafía, ¿no? Gigante. Por ejemplo, acá tenemos la G, que es representada por la X o por otra G. Ahorita vamos a explicar mejor eso. Y en el español existen 5 dígrafos. La CHE, la EY, la WR, la U y la Q. ¿Se acuerdan? Guiso. Queso. No podemos formar dictongo, ¿por qué? Porque la U no suena. Y ahí está Chile. Llama. Carro. Ya, así que en el español solamente tenemos 5 dígrafos. ¿Ok? Bien, tómenle Capture Pantalla y seguimos avanzando. Ya está. Bien, vayamos entonces ahora al primer ejercicio de aplicación. ¿Ok? Voy a borrar. Tenemos acá. ¿Cómo se debe escribir adecuadamente las palabras? No hay que olvidar que están mal escritas. Entonces, tienen unos minutos para desarrollar. Bien. Gracias. 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 Hay algún error en la dos. La idiosincrasia, muy bien. Garaje, ¿no? Con J. Ahí ya está la ayudita también, que está escrita con rojo. En la letra D, ¿hay algún error? Crucifixión, ahí está correcto. En la letra E, exhibición, ¿qué le falta? La H, ¿no? Exhibición. En la letra F, escasez, correcta. La letra G, correcta. La letra H, ¿cómo sería? Protege, muy bien, correcto. Y la letra I, cruje, correcto, muy bien. Bien, entonces las oraciones escritas correctamente son D, F, G, I. ¿Está claro? Tómenle captura de pantalla y seguimos avanzando. ¿Ya está? Y eso sobra, o sea, una persona que está penada, triste, ¿no? Acongojada, ¿sí? O sea, como que, por ejemplo, cuando un familiar muere, ¿no? Está con ganas de querer llorar, de querer decir muchas cosas, su expresión. Es más que todo expresivo. Bien. Seguimos entonces. Relación fonema-grafema. Me dicen que es una relación simétrica o asimétrica. Simétrica es uno-uno. Asimétrica es de uno a más de uno. ¿Ya? Por ejemplo, acá hemos visto una relación simétrica. Casa-casa-casa. ¿Ya? Ahora vamos a explicar. Ahí tenemos dato, foca, nido, lana, niño, mano, oso, pato, todo, ¿no? Estas palabras, por ejemplo, tienen una relación simétrica porque es de uno a uno. ¿Ya? Yo puedo decir pomo, fonológicamente, pomo. Hay cuatro fonemas y, por ende, tiene que haber cuatro sonidos. ¿Se entiende? Y a la vez, estos sonidos representan cuatro letras. Hay una relación de uno a uno. En cambio, una relación asimétrica es cuando se da de uno a más, ¿no? Por ejemplo, acá, poligráfica. ¿Se acuerdan? Lo que hemos visto hace unos minutos. Un fonema representa más de una grafía. Un fonema... Y ahí tenemos, por ejemplo, la B, que representa la B grande, B chiquita y B labial. Boda, boda, vaca, batio. Golpe, guerrero, no te olvides de los dígrafos. Guiño, cielo, zona, gema, jardín, México. Campo, queja, dígrafo, ¿no? Hilo, kilo, silla, salsa, xenofobia, rana, rojo, carro. Y ahí tenemos las vocales, A, E, I, O, U, ¿no? Se puede ir también con H. H, ¿no? Hacha, idea, hilo, buey, rey, ¿no? Hacha, ancla. Ya sabemos que la H es muna. ¿Qué es polifonía? Cuando hay más fonemas que grafemas. ¿Se entiende? Un minuto, voy a escribir ahí. Hay más fonemas que grafemas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la palabra garra, gitana, ¿no? Garra, gitana, jimena, xilófono, éxito, caro, roca, camino, cena. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo agarro y digo guerra. Y hago mi transcripción fonológica, sería guerra. Entonces, yo tengo cuatro sonidos. Lo que les puse en el ejemplo. Pero al momento de escribir, lo representamos con más letras, ¿no? Considerando la G con la U y la doble R. ¿Ya? Entonces, un minuto, vamos por acá, para que no se... ¿Cuántas letras tenemos acá? Tenemos tres, seis. Seis letras o grafemas que representan cuatro sonidos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O, por ejemplo, la palabra hola. 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 Fonológicamente. En este caso tenemos tres sonidos, pero se simbolizan cuatro letras. Cuatro letras que representan tres sonidos. ¿Se entiende? A eso es lo que nosotros llamamos... ¿Sí? Relación asimétrica. ¿Ya? Que puede ser poligráfica o puede ser polifónica. ¿Se entiende? Sí, bien. Perfecto, entonces. Seguimos. Tómenle captura de pantalla. Y seguimos avanzando. ¿Ya? Voy a borrar. ¿Listo? Tenemos ahora el segundo ejercicio de aplicación. Dice, colócale verdadero o falso. Muy bien. A ver. A. A ver. A. ¿Cuál sería? A. 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 ¿Sería verdadero o falso? Muy bien. Ahí ya me están respondiendo. Verdadero. La B. Falso. Perfecto. C. Verdadero. D de dedo. Falso. E. E. Verdadero. F. Verdadero. el fonema C te es representado únicamente por el grafema C y ¿qué pasó con la C de casa? ¡Ah! ¡Falso! Letra G Falso, ¿no? También, ¿por qué? Porque la lengua da un constante cambio entonces sí puede haber modificaciones con el transcurrir del tiempo Muy bien, tómale capture pantalla y seguimos avanzando La D de dedo Todos los fonemas vocálicos presentan casos de polifonía ¡Falso, pues! Todos los fonemas vocálicos ¿Presentan casos de polifonía? No, ningún fonema vocálico presenta casos de polifonía porque la A representa la A La E a la E A eso se refiere Para que haya polifonía lo hemos visto acá Para que haya polifonía Para que haya polifonía por ejemplo una R ¿Sí? Representa a la R simple y a la R múltiple Eso es polifonía ¿Ya? Y las vocales no presentan polifonía ¿Ya? ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque yo puedo decir A y puedo decir A Solamente una está con H y la otra está sin H ¿Ya? Porque sabemos que la H es muda Entonces una poligrafía es un fonema representa más de una grafía ¿No? Esta vocal A por ejemplo puede representar a la A con H y también a la A sin H ¿Se entiende? Esto es un fonema y esto es una grafía Grafías vienen a ser el alfabeto el ABC ¿Ya? y una polifonía esto es un fonema voy a ponerlo de otro color esto es un fonema y estas vendrían a ser grafemas ¿No? Al revés Estos son fonemas y esta es grafía ¿Se entiende? Son las opuestos Podría explicar la E y la F A ver Vamos Terminen Esto Tómenle captura ¿Ya? Porque voy a borrar ¿Listo? A ver Vamos acá ¿Qué me dice la E? Ahorro ¿Presenta mayor cantidad de grafemas que de fonemas? Claro Si nosotros hacemos Ya le tomaron captura ¿No? ¿Sí? Voy a borrar Ok Vamos acá Bien Ahorro presenta mayor cantidad de grafemas que de fonemas Claro Porque acá yo tengo ¿Cuántas grafías? Tengo tres seis Y si yo lo hago fonológicamente ¿Cómo tendría? A O Ahorro ¿Cuántos fonemas tengo? Cuatro ¿Se entiende? Y la F ¿El fonema Z es representado únicamente por el grafema Z? No También la C de casa ¿Sí? Por ejemplo si yo digo este no sé zapato con Z ¿No? Zapato y si digo cielo no me van a decir que es la S de sapo entonces esta teta representa tanto a la Z como a la C de casa ¿Se entiende? Por eso acá es falso ¿No? Porque solamente me da la Z ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Está claro chicos? ¿Sí? Bien Tómenle captura de pantalla y seguimos avanzando Ok Perfecto Muy bien Gracias por responder Vamos ahora a un tema que sí nos interesa bastante que es el uso de las mayúsculas ¿Ya? Tenemos acá entonces voy a borrar Ya si nos pasamos más de la 1 y 5 no hay problema ¿No? Porque ya somos el último grupo ¿Ah? Pero las mayúsculas son muy importantes Las reglas de acentuación escritas se cumplen aún en letras mayúsculas Ministerio de Educación del mismo modo se escribirán con diéresis si así les corresponde ¿No? Bilingüe antigüedad vergüenza Así que si lleva tilde no hay ningún problema puedes escribirlo con mayúscula Por ejemplo si yo digo Ángel ¿Quién de ustedes se llama en el salón Ángel? Y Ángel tiene que ir con tilde por regla Entonces Así se escriba con mayúscula igual igual se es tilda igual Óscar también va con tilde ¿Ya? Cuando los dígrafos se emplean en mayúscula al inicio de la palabra solo el primer elemento es alto ¿No? Quesada Chipana Yerena ¿No? Yo por ejemplo digo Quilmes que es el nombre de una cerveza argentina Si toda la palabra debe escribirse con mayúscula los dígrafos deben escribirse con las grafías en mayúscula ¿No? Acá tenemos un dígrafo Querebalú Chumpitas Yocya Las siglas que se escriben enteramente con mayúscula nunca llevan tilde En los dígrafos que forman parte de una sigla solo se escriben con mayúscula la primera letra ¿No? Entonces ahí tenemos por ejemplo UNMSM C F T P Son siglas ¿Ya? Y se escriben con mayúscula Pero los acrónimos solamente se escriben con mayúscula la primera letra ¿No? Por ejemplo CEDAPAL UNICEF UNICEF como vamos a ver también UNICEF Un poquito para acá. O UNESCO. Ok, este es un acrónimos. Más adelante vamos a ver, acrónimos. Tomenle captura de pantalla y seguimos avanzando. Ya está. ¿Listo? Voy a borrar. Bien, tenemos entonces acá los nombres propios, van con mayúsculas, ya sabemos. Pablo, César, Lorena, Perú, Lima, Amazonas, ¿no? Nombres de entidades, agrupaciones, organismos e instituciones. Por ejemplo, Escuela de Bellas Artes. Van con mayúscula, ¿ya? Ministerio de Inclusión Social, van con mayúscula. ¿Por qué? Porque es el nombre de la entidad, de la agrupación. Los nombres geográficos, sustantivos genéricos que precedan al término, van en minúscula. Río, isla, cordillera, estrecho. Ahí tenemos solamente con nombre propio el nombre del lugar. El artículo, que es parte del nombre propio, se escribe con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, La Parada, Villa El Salvador, La Victoria, El Salvador, La Habana, El Cairo. ¿Ya? Porque el artículo es parte del nombre. De ahí tenemos las preposiciones. Y el artículo se escribe con minúscula cuando le sigue el nombre de Pila. Por ejemplo, Lucía de la Cruz, Martín de los Santos. ¿Ok? Bien, tómenle captura de pantalla y seguimos avanzando. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Listo? ¿Listo? Bien, acá les he puesto yo algunos ejercicios, ¿no? Que hemos estado viendo. Nombres propios. Trujillo, Churín, San Miguel, Comas. Nombre propio va con mayúscula. Nombres geográficos. Río, río, lago, cerro, mar, océano, cordillera, cabo, van con minúscula. Solamente va con mayúscula el nombre del lugar. Rímac, Ucayali, Chillón, Titicaca, Paca, San Cosme, San Cristóbal, Cerro Azul. Porque es el nombre del distrito. ¿Ya? Pero si yo agarro y digo, yo vivo en el Cerro de Comas. Solamente va con mayúscula Comas, pero no cerro. Porque el nombre del distrito no es Cerro de Comas. ¿Se entiende? Mar. El mar Mediterráneo. Rojo. Muerto. Antiguamente, mar se escribía con mayúscula cuando hacía referencia a lagos, ¿no? El mar rojo, el mar muerto. En la actualidad la RAE dijo no. Todo mar se escribe con minúscula. ¿Ok? Pero yo vivo en Mar del Plata. Va con mayúscula porque es el nombre de la ciudad. O yo vivo en Río de Janeiro. Va con mayúscula porque es el nombre de la ciudad. ¿Ya? ¿Se entiende? Océano. Va con minúscula. Solamente va Atlántico. Igual, Índico. Pacífico. Cordillera. Va con minúscula. Solamente va con mayúscula Andes. Hornos. Nada más. ¿Ya? Y acá, como dijeron el artículo, ¿no? Yo vivo en Los Olivos. El nombre del distrito es Los Olivos. Llegué a El Agustino. El nombre del distrito es El Agustino. Pero si yo agarro y digo vengo del Callao, el nombre del distrito es Callao. No es El Callao. Y si yo digo vengo del Agustino, ¿el nombre del distrito es Agustino? No. El nombre del distrito es El Agustino. Entonces, acá no importa si hay cacofonía. Vengo de El Agustino. Acá no podemos hacer contractos. Esto es correcto. Esto es incorrecto. ¿Está claro? ¿Preguntas? Tómenle captura, por favor. ¿Ya? Y de ahí lo revisan con calma también, ¿no? ¿Listo? Sí, voy a borrar. Ya está. Ahora, ¿qué dice con respecto a los nombres? Se escribe con preposición en minúscula, en mayúscula, dependiendo, ¿no? No. Río de Janeiro y Anmarco, ambos se escriben con mayúscula. ¿Por qué? Porque es el nombre de la ciudad en Brasil. Muy diferente a este, este, en el río Rimac, ¿no? Voy a ponerlo acá en el chat. Ya, yo digo, en el río Rimac. Hay mucha basura. ¿Se entiende? Ahí, por ejemplo, río no es el nombre de la ciudad. La ciudad se llama, o el distrito se llama Rimac. Ya, no hay que confundir río de Janeiro con río Rimac. Es diferente, ¿no? Río de Janeiro es la ciudad donde están los salvódromos y viene el carnaval de río. Acá no tenemos carnaval. Y mucho menos en el río Rimac. Hay basura, no más. ¿Sí? ¿Se entiende? 11 y 55. Perfecto. Gracias. Ahora, seguimos con los apellidos, ya, para quedarnos acá. El apellido del esposo comienza con preposición y este debe escribirse con mayúscula. Aurora Reyes de, de la torre. ¿Qué significa? Que el apellido del esposo empieza con preposición y se debe escribir con mayúscula. Antiguamente, apellido del esposo. Cuando uno se casaba, asumía el apellido del esposo. En la actualidad ya eso está en desuso, ¿no? Porque ya nadie lleva el apellido del esposo, a no ser que quieras. Pero ya no es obligatorio. Antiguamente, sí. Cuando uno se casaba, asumía inmediatamente el apellido del esposo y las mujeres perdían el apellido de su padre. ¿Por qué llevaban el apellido del esposo? En la actualidad ya no es así. Pero si por A o B las chicas se quieren poner el apellido de su futuro esposo, entonces, si el apellido del esposo empieza con preposición, va con mayúscula. Aurora Reyes de, de la torre. Por ejemplo, yo podría ser Giovanna Raico Giovanna Raico de Morales, ¿no? Morales vendría a ser el apellido de mi esposo. De Morales, apellido. De esposo. Pero como Morales no empieza con preposición, no hay ningún problema, ¿no? Giovanna Raico de Morales. Morales, solamente va con mayúscula. Pero cuando el apellido del esposo empieza con preposición, debe decir Aurora Reyes de, de la torre. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Si el apellido comienza con el artículo, este se escribe siempre con mayúscula. La Madrid, La Roca, en ambos casos, ya sea dentro o encabezando el nombre. El artículo La siempre va con mayúscula, cuando está solita. Porque la RAE dice para que no te equivoques, no te confundas, como parte del nombre. Los apodos, alias y sobrenombres se escriben siempre con mayúscula. Juana La Loca, Lola Flores, Faraona, así se le decía a este personaje, ¿no? Dama Hierro, Isabel Católica, Sabio, se le conoce a Alfonso X como el sabio. Destripador, ¿no? Este personaje han hecho películas, ya que el destripador. Entonces, los apodos también van con mayúscula. Los nombres propios son nombres que designan a deidades, ¿no? Por ejemplo, Alá, Jehová, Mahoma, Júpiter, Afrodita, Anubis, Zed, Odín, Thor, el Señor, Creador, Todopoderoso. También Don Sata, Satanás, porque es un personaje de la Biblia. Lucifer, también, ¿no? Debe ir con mayúscula, porque aunque sea un ente negativo, es parte de, y debe escribirse con mayúscula, ¿ya? Inmaculada, también conocida la Virgen María como la Inmaculada. ¿Ok? Bien, tómenle captura de pantalla y nos quedamos ahí, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Chicos. ¿Ya está? Voy a borrar. ¿Listo? Ya. Nos vemos en unos 15 minutos, chicos. ¿Ok? Voy a borrar. Jóvenes, continuamos entonces. voy a compartir pantalla para seguir avanzando. ¿Listo? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, perfecto entonces. Bien, entonces ahí estábamos, ¿sí? Con los apellidos, tanto preposición como del artículo, ¿no? También hemos visto los apodos y también hemos visto los nombres de deidades, ¿ok? Bien. Acá les he traído yo algunos ejercicios también para reforzar lo que ya tenemos, ¿ya? Preposición. Juan de los Ríos es el testigo. En este caso, como la preposición está dentro del nombre, va con minúscula, ¿ya? Ahí tenemos Juan de los Ríos. Antonio de la Vega regresó, como también la preposición está dentro del nombre, va con minúscula. ¿Pero qué pasa cuando encabeza el apellido? El señor de los Ríos, Juan es el testigo. El señor de la Vega regresó. El señor Juan Ramírez de los Ríos, minúscula, porque está dentro del nombre. Violeta Pérez de la Vega, también minúscula, porque está dentro del nombre. No importa si es el primero o segundo apellido. ¿Qué pasa con el artículo? El señor Miguel La Rosa, va con mayúscula. Victoria La Rosa, va con mayúscula. ¿Qué pasa cuando está encabezando el apellido? El señor La Rosa, también va con mayúscula. La estilista La Rosa, también va con mayúscula. Entonces, esa es la excepción a la regla con respecto al artículo La. Los apodos, Grau, Caballero Mares. ¿Cómo se le conocía a Grau? Como el Caballero de los Mares. Juana La Loca, mayúscula La Loca. Paolo, Guerrero, ¿no? En este caso el futbolista Guerrero, como es conocido como Depredador. Solamente va con mayúscula el apodo. Marisol, la faraona de la cumbia, estará en Ate. Marisol es conocida como la faraona cumbia y Ate es el nombre del distrito. También los apodos que reciben las ciudades o provincias. Tacna, la ciudad heroica, mayúscula ciudad heroica. América, el nuevo mundo, nuevo mundo. Lima, la ciudad de los reyes, ciudad y reyes. ¿Ok? Bien, tómenle captura de pantalla y seguimos avanzando. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya está, chicos? Nis, en el caso de la rosa siempre irá con tilde la? ¿Irá con tilde? ¿Cómo con tilde? No, ningún la va con tilde. Está con mayúscula. Ah, sí, correcto. siempre va a irla con mayúscula. Ya sea dentro del nombre o encabezando el nombre. Correcto, Valeria. ¿Está claro? Sí, bien. Seguimos avanzando. Tenemos entonces ahora los sustantivos y los adjetivos de las órdenes religiosas, ¿no? La orden de San Agustín, la compañía de Jesús, la orden de predicadores, la orden de la merced, los libros sagrados, Biblia, Corán, Sagradas Escrituras, Libro del Mormón, siempre van con mayúscula. Las festividades civiles y religiosas, Año Nuevo, Semana Santa, Navidad, Día de la Madre, Día del Maestro, Fiestas Patrias. Todas las festividades cívico-religiosas que son normadas por el Estado. ¿Ok? Ahora tenemos animales y plantas. De acuerdo a la nomenclatura internacional, se escribe con mayúscula inicial el primer componente. Por ejemplo, Homo Sapiens, solamente va con mayúscula Homo. Félix Silvestre Cactus, solamente va con mayúscula Félix. Ursus Maritimus, solamente va con mayúscula Ursus. Y lo escribes en cursiva. ¿Por qué? porque es de nomenclatura internacional. Las razas de los animales también van con minúscula. Gato, persa, perro, pastor alemán, dálmata, pequinés, caballo, pura sangre inglés. Pero, se escribe con mayúscula siempre y cuando lleve el nombre del origen, de dónde viene el animal. Por ejemplo, Bengala. Se escribe con mayúscula ¿por qué? Porque de este lugar viene el tigre de Bengala. Angora. Se escribe con mayúscula porque de Angora viene el gato de Angora. O Terra Nova o la vaca Holstein. Igual, ¿no? Se escribe con mayúscula ¿por qué? Porque es el nombre del lugar de donde vienen estos animales o estas razas de animales. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Tómenle captura. Ya está. Seguimos avanzando. Acá les he puesto algunos ejercicios. ¿Sí? Divinidades. Lo que hemos visto hace unos minutos. Guiracocha es el dios también de la cultura Inca y debe ir con mayúscula. La Virgen es la madre de Jesús. Estoy hablando de la Virgen María. Debe ir con mayúscula. Pero si yo digo mi prima es virgen ya no estoy hablando de la Virgen María sino estoy hablando de mi prima. Si digo él se cree un dios ya no estoy hablando del dios todopoderoso sino de lo que él se cree. Entonces es un genérico y debe escribirse con minúscula. ¿Ya? festividades cívicoescolares lo que hemos visto día del padre día de la papa ¿sí? Debe ir con mayúscula pero no los eventos creados por el ser humano ¿por qué? Porque solamente es una excusa para comer ese día algo rico ¿no? Día del amigo ¿no? Día del ceviche Día del pollo a la brasa ¿qué es eso? No son festividades normadas por el Estado así que deben ir con minúscula ¿entiende? Municipalidad de Breña va con mayúscula porque es el nombre del lugar de la institución teatro municipal también pero si yo digo voy al teatro ya es diferente ¿no? va con minúscula de ahí tenemos iglesia iglesia va con mayúscula siempre y cuando me esté refiriendo al órgano en sí la iglesia católica va con minúscula prohíbe labor pero si yo digo mi prima va a la iglesia ahí ya no estoy hablando de la iglesia como entidad sino a dónde va mi primo igual policía la policía celebrará un aniversario más como entidad como organismo pero si yo digo mi primo es policía ya estoy hablando de mi primo ¿ok? igual mi primo es Coca-Cola ¿qué significa que mi primo está loco? va con minúscula pero si yo digo la empresa Coca-Cola cerrará sus puertas claro que es imposible porque es multinacional entonces va con mayúscula ¿por qué? porque estoy hablando de la empresa ellos leen la república trome ¿ya? va con mayúscula el artículo es parte del nombre por eso va con mayúscula tengo toda la colección de biblioteca breve es el nombre de la revista por eso va con mayúscula el gobierno estado nación república va con mayúscula pero no su genérico peruano guerra con Chile guerra del golfo batalla de termópilas batalla de ayacurda lucho solamente va con mayúscula el nombre de la guerra o de la batalla ¿ya? antiguamente se escribía todo con mayúscula ya no la RAE nos ha facilitado eso ¿no? así que hay que cambiar los libros de historia en caso de que sea un título sí sí ahí sí debe ir con mayúscula como lo vimos en un inicio ¿no? ¿ya marcó? cursos o materias me he matriculado en matemática 1 pero si yo digo me gustan las matemáticas no tienen nada que ver me he matriculado en lingüística básica como curso materia ¿ya? me gusta arar la tierra el campo en las noches de luna llena sale lobo también no estoy hablando del satélite no estoy hablando del planeta sino de lo que a mí me gusta o en las noches de luna llena sale lobo no tiene nada que ver ¿ok? ¿se entiende? bien tómenle captura y seguimos avanzando ya está me avisan muy bien voy a borrar listo entonces acá tenemos los nombres que designan entidades organismos claro que sí ahí está listo Kiara la anterior ok ahí está listo perfecto ahora los nombres que designan entidades organismos instituciones ¿no? lo que hemos estado viendo corona ejército marina gobierno iglesia policía parlamento universidad siempre y cuando haga referencia al organismo en sí pero si no hace referencia debe escribirse con minúscula ¿no? mi prima va a la iglesia mi primo es policía no tiene nada que ver los poderes del estado poder ejecutivo poder judicial ¿no? van con mayúscula porque es un órgano del estado las marcas comerciales él solía ofrecerle una inca cola de vez en cuando entel realizará en mayo una gran campaña publicitaria ¿no? estamos hablando de la empresa en sí pero si yo digo mi primo es coca cola ya no estoy hablando de la empresa sino de lo que es mi primo las denominaciones de programas y sistemas informáticos redes sociales portales buscadores de internet acaba de instalar windows vista descargué su actualización de mozilla firefox aún no tiene un perfil en facebook ni en instagram ¿sí? bien tómenle captura ya está listo chicos ya seguimos entonces bien tenemos ahí el ejercicio número 3 marque la alternativa que presenta uso correcto de las letras mayúsculas ya tienen un minuto para desarrollar ok ok Gracias. 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 Muy bien, ya están respondiendo ahí. Sí? ¿Qué tenemos entonces? Número 1. Listo. ¿Qué tenemos entonces? Entonces, ministerio de salud, ¿no? Acá debe ir, por ejemplo, con mayúscula. En esa cultura fue considerado un dios. Minúscula. El ángel del oxígeno. El y oxígeno, muy bien, correcto. O, mayúscula, y no se olviden de la tilde. La clave es la D. Y en la número 2, tenemos ahí O, E, A. Letra B. Muy bien, correcto. Lengua materna. Lengua materna. Acá, minúscula. Muy bien, ¿sí? Y entonces la clave es la D de dedo. Bien, ¿preguntas? ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas? Voy a borrar. ¿Listo? Ya está. Seguimos entonces, ¿ya? Dice, se escribe con mayúscula inicial. ¿Por qué Mollis no lleva mayúscula? Lo explicamos, ¿por qué? A ver, ¿dónde estás? Porque los nombres de científicos, de nomenclatura científica, solamente se escribe con mayúscula en la primera letra. La segunda no va. ¿Correcto, Jan Marco? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Solo la primera letra de la obra del título, de obras de creación, se escriben con mayúscula, ¿no? Los heraldos negros, la fiesta del Chivo. En este caso, Chivo va con mayúscula porque es el nombre del personaje, ¿ya? Pero si no, solamente va con mayúscula la primera letra. Cien años de soledad. La casa de Bernarda. Bernarda es un nombre propio. Alba también. Igual, hemos visto las publicaciones, ¿no? La República, va con mayúscula porque es el nombre del periódico. Lengua y Sociedad es el nombre de la revista. Revista de Derecho Procesal del Trabajo, también es el nombre de la revista, por eso va con mayúscula, ¿ya? Los premios van con mayúscula. Premio Cervantes. Premio Real Academia Española. Se concedió al novelista Abdul Razak Gurnak el Premio Nobel de Literatura. ¿Ya? Documentos oficiales e históricos. Tratado Versalles. Convención sobre los derechos del niño. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Van con mayúscula porque son decretos oficiales. Acontecimientos históricos. Revolución Industrial. Primera Guerra Mundial. Es el nombre de la guerra. Es igual que decir Segunda Guerra Mundial. Es el nombre de la guerra. También va con mayúscula. Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Qué más? En el caso de las guerras solamente va con mayúscula el nombre de la batalla o de la guerra en sí, ¿no? Afganistán, Junín, San Quintín. Más no batalla ni guerra, ¿no? ¿Entiende? Bien, tómenle captura y seguimos trabajando. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Listo? Bien. Voy a borrar. Ahí les he puesto yo algunos ejemplos. El Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo. Pero no se escribe con mayúscula su genérico, ¿no? El Renacimiento, francés. El Romanticismo, alemán. El Barroco, tardío. La Reconquista. El Sisma de Occidente. La Revolución Industrial. Pero no se escribe con mayúscula el genérico. Revolución Cultural, China. Revolución Francesa. Imperio, Romano. ¿Ok? Siglas y acrónimos, como dijimos en un principio. Se escriben con mayúscula todas las siglas. CGTP, PPC. Los acrónimos van con mayúscula solamente la primera letra. MinCETUR, CEDAPAL. Pero, hay acrónimos que ni siquiera van con mayúscula. Por ejemplo, ovni, láser, radar, sida. Porque esta palabra ha sido ya genérico. Quiere decir que ya lo usan mucho. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya lo han convertido en un sustantivo. Es por eso que se debe escribir con minúscula. Estas son las cuatro excepciones a la regla. Nada más. La ONPE y el RENIEC forman parte del Jurado Nacional de Elecciones. Voy a ingresar a la UNMSM. ¿Entiende? Bien. Tómenle Captura y Pantalla. Voy a borrar. Ya está. ¿Listo? ¿Listo? Bien, chicos. Seguimos. Como hemos visto, los premios. John Barden recibió dos veces el premio Nobel de Física. Vargas Llosa recibió el premio Cervantes. Vamos a la Feria Internacional del Libro de Lima. Es el nombre de la feria. Coppola ganó los premios Grammy, premios Oscar. Coppola posó con su Oscar ante los periodistas. Ya no estoy hablando del premio, sino estoy hablando de Coppola. Por eso es que va con minúscula. Esta noche entrevistan al Nobel de Literatura. Ya no estoy hablando del premio Nobel, sino estoy hablando de a quién van a entrevistar. ¿Se entiende? Sí, entonces hay que tener bastante cuidado. Una cosa son los premios y otra cosa son las personas que ganan los premios. ¿Ya? Los puntos cardinales van en minúscula. Este, oeste, norte y sur. Pero hay que tener cuidado cuando es parte del nombre. Europa del Este, Cruz del Sur, por ejemplo. La empresa. Es una empresa de transporte, ¿no? Cruz del Sur. África del Norte. Corea del Norte, que es un país, ¿no? Corea del Sur. ¿Ya? Bien, tómenle captura. Ya está. ¿Ya está? ¿Cuál eventos? Eventos climatológicos, eventos que... del cine, espectáculos. Ya, claro, porque es el nombre de la feria. Así se llama la feria del libro, ¿no? Y tú agarras y dices, voy a la feria del libro. Feria del libro, feria libro, banco minúscula. Porque ahí no hay nada. No es el nombre de la feria. ¿Ok? Es diferente, ¿no? Bien, tenemos acá ahora las disciplinas científicas. ¿Sí? Ya está, ¿no? Voy a borrar. ¿Listo? Ya. Los nombres de las disciplinas científicas van en minúscula. La robótica combina diversas disciplinas como la mecánica, la electrónica, la informática. Se escribe en mayúscula cuando son utilizados en contextos académicos. Es licenciado en ingeniería metalúrgica. Impartía la asignatura de derecho administrativo. La palabra tierra-sol, solo en contextos gastronómicos, va con mayúscula. Pero como les dije en un ejemplo, me gusta arar la tierra. Ahí va con minúscula. Me gusta tomar baños de sol. Va con minúscula. Pero acá, la luna es el satélite de la tierra. Mayúscula. Los nombres de los signos del zodíaco van con mayúscula siempre y cuando me refiera al signo en sí. ¿Ya? ¿Ya? Pero si yo agarro y digo, mi primo es Géminis, en este caso ya no estoy hablando del signo en sí, sino de lo que es mi primo. Así que hay que tener bastante cuidado, nada más. Los periodos geológicos y paleontológicos. El mioceno, el paleozoico. No así los adjetivos que los acompañan, ¿no? El Cretácico inferior. El Cretácico inferior. Yurásico superior. ¿Ya? Y si van precedidos de un sustantivo genérico, van con minúscula. La era cenozoica. Los periodos prehistóricos e históricos. El paleolítico, el neolítico, edad media, antigüedad, edad moderna, edad contemporánea. Los movimientos artísticos y culturales, como dijimos hace unos minutos. El barroco, el renacimiento, el neoclasicismo. El romanticismo, ¿no? Van con mayúscula. Pero cuando tú especificas, van en minúscula. El renacimiento francés. El romanticismo alemán. El barroco medio. Van con minúscula. ¿Ok? Bien, tómenle captura y seguimos avanzando. ¿Ya está? Lo bueno es que con los ejemplos ustedes van a poder ver y revisar con más detenimiento, ¿no? Porque imagínense, si solamente les diera teoría, ¿no aprende? Con los ejercicios es con lo que uno aprende. ¿Ya está, chicos? Ok. Gracias, Gianmarco. Listo, voy a borrar. Ahí tenemos entonces los signos del zodíaco. El sol pasa por Sagitario entre el 22 de noviembre y 22 de diciembre. ¿No? Como un astro. El signo del zodíaco Tauro es representado por el toro. Que viene a ser su equivalente en figura, en forma, ¿no? Pero ten en cuenta ahí el signo del zodíaco Tauro. No es que es del signo Tauro. José es Sagitario. En este caso va con minúscula. La balanza representa el signo del zodíaco Libra. Los Géminis son muy volubles, ¿no? Acá estoy hablando de las personas que son del signo Géminis, más no del signo en sí. Enfermedades. Mi primo tiene gripe, cáncer, sida, Parkinson. Va con minúscula porque son enfermedades que tiene mi primo. Pero si yo hablo del síndrome de, síndrome de, ya no estoy hablando de la enfermedad en sí, sino de la persona que lo creó. Síndrome de Down, enfermedad de Parkinson. Los cargos. El presidente viajó a Trujillo. El papa viajó con el cista. Es viajón. El presidente Castillo viajó a Trujillo para... El alcalde Castañeda murió, ¿no? En este caso, alcalde, presidente, papa, congresista, van con minúscula. Solamente va con mayúscula el nombre propio. ¿Por qué? Porque es representado por el símbolo o la figura toro. ¿Listo? Ya está. Voy a borrar. Ya está. Voy a borrar. Seguimos. Acá se escribe con letras minúsculas. ¿Sí? Las enfermedades, como hemos visto. Síndrome de Down, enfermedad de Parkinson, el mal de Chagas, ¿no? Se escribe con mayúscula cuando incluye el nombre propio de la persona que lo descubrió. Días de la semana, meses, estaciones, van en minúscula. Marte, sábado, abril, diciembre, verano, primavera. Los sustantivos que designan títulos nobiliarios, ¿no? Como rey, reina, papa, ministro. ¿Sí? Van con minúscula. Solamente van con mayúscula el nombre propio. ¿Ok? Las profesiones. El abogado llegó ayer. El ingeniero no. Budismo, catolicismo, islam, islamismo, judaísmo, etcétera. Las palabras latinas o extranjeras deben escribirse siempre en cursiva para destacar su condición de palabras extranjeras. Las formas adaptadas no requieren de cursiva. Por ejemplo, meeting. Yogur, espagueti, ad-imitio, ad-doc. Bien. Tómenle captura de pantalla para seguir avanzando. Ya está. Ya está. Bien, seguimos. Ejercicio número 4. Marque la alternativa que desnota el adecuado empleo de las letras mayúsculas. Bien, tienen unos minutos para trabajar. Bien. 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 Gracias. 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 Muy bien, ahí ya están respondiendo. Tenemos entonces que denotan adecuado empleo de las letras mayúsculas. Me dice Jordan A. De ahí la B, correcto. De ahí también me dice la C, Sara. De ahí me dicen la F. No. Ah, no, no. De ahí me dicen la F, correcto. De ahí me dice la G. Muy bien. Ahí está, ¿ya? ¿Cuál es el error en la D? El arquitecto de la mota entregó los planos de los módulos. Muy bien, correcto. De ahí está con mayúscula debe ser. Mi hermano y consejero estuvo ocho meses en el ejército. Correcto. Muy bien. El, minúscula. El avión cruzaba los picos nevados de la cordillera de los Andes. Correcto, muy bien. Cordillera. La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será en la 22 edición. Ahí está, perfecto. Muy bien. FIFA. Eso sí la saben los chicos, ¿no? Están al día con la FIFA. ¿No? Y acá, 22. Correcto. Números romanos. La Municipalidad de los Olivos está comprometida con la seguridad. ¿Cuál es el error? Muy bien. Correcto. Los Olivos. ¿Sí? Bien. Tómenle Capture Pantalla y seguimos avanzando. ¿Por qué es correcta? Bien. Acá tenemos. ¿Cuál es tu código de alumna? Voy a escribirlo acá, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Cierra signo. Abre signo. ¿Dónde? ¿Dónde vives? ¿Sí? Va con mayúscula. ¿Por qué? Porque entre signo y signo no hay ningún signo de puntuación. Pero, si yo agarro y digo, ¿cómo te llamas? Coma. Abres el signo. ¿Dónde? ¿Dónde vives? Esto tiene que ser con minúscula. ¿Por qué? Porque después del signo de interrogación hay una coma. A. Exagera un poquito. Voy a ponerlo como. Acá. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Por qué entonces la A está bien? Mis, ¿por qué la G está bien? El politólogo Juan es del signo. Signo sagitario. Perfecto. El último signo de fuego. ¿Por qué? Porque estás hablando del signo sagitario. Mira. Tiene que ir completo. Pero si yo agarro y digo, Juan. Juan es de sagitario. Ahí va con minúscula. ¿Por qué? Porque ya no estoy hablando del signo sagitario, sino estoy hablando de Juan. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener bastante cuidado con los complementos. Facultad. ¿Dónde está? En la A. Ya. ¿Cuál es tu código de alumna? ¿A qué facultad? Ya estoy hablando de la facultad a la que pertenece la señorita. ¿Ya? Entonces, acá va esto con mayúscula. ¿Por qué? Porque está reemplazando a la facultad de letras, de medicina, de derecho. ¿No? Como institución, como organismo. Pero otra cosa es que yo diga, voy a la facultad. ¿No? Voy a la facultad, mamá. Ahí no tendría que ir con mayúscula, ¿no? Porque ahí ya estás refiriéndote a dónde está donde tú vas. y la B. ¿Y cómo ha llegado a la clave? Machu Picchu está bien, ¿no? Es un nombre propio. Es un excelente destino. Es un lugar espectacular. ¿Y ahí por qué tendría que haber error? Ahí no hay nada. ¿Dudoso? ¿Después de los dos puntos? No. ¿Por qué? Porque no es un vocativo, no es una causa-efecto. Este es una yuxtapuesta. Machu Picchu es un excelente destino. Es un lugar espectacular. ¿Está claro? Ok. ¿Preguntas? ¿Sí? Si ya no hay, tómale Capture Pantalla. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien. Entonces, vamos ahora a el ejercicio. ¿Sí? ¿Todo claro? Voy a cerrar acá, ¿ya? ¿Listo? Bien. Vamos a presentar. ¿Dónde lo tengo? Uy, creo que lo cerré. Cuatro preguntas. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, tenemos acá las cuatro preguntas del día de hoy. ¿Ya? No se olviden siempre de ir al multichat. Ahí los profesores están prestos a ayudarlos. ¿Ok? Bien. Tenemos primera pregunta. La relación fonema-letra. En la lengua española es asimétrica. Un fonema puede ser representado por dos o más grafemas. A partir de lo afirmado, represente ortográficamente las siguientes palabras. Exhortar. ¿Cómo va? Muy bien. Correcto. Perfecto. Exhortar. Muy bien. Gente. ¿Dónde está la gentita? Dicen, ¿no? Vértigo. Muy bien. Con B chiquita. No te olvides. Vértigo. ¿Ya? Y el otro. Cuántica. Muy bien. Cuántica. Correcto. ¿Sí? Bien. La número cinco. El dígrafo es una secuencia de dos letras que representa un solo fonema. Los dígrafos no forman parte del sistema alfabético del español. De acuerdo con ello, en el enunciado, el ciudadano Aguirre presentó en ICA una querella por los delitos de detención ilegal, secuestro y violación de los derechos humanos. El número de dígrafos asciende a 5C, 6 dígrafos. 5C, 6 dígrafos. 5C, 6 dígrafos. Tenemos. Aguirre. Querella. Derechos. ¿Cuántos hay? 5, pues. Muy bien. 5, ¿ya? El que sigue. El empleo correcto de mayúsculas y minúsculas está prescrito por las reglas vigentes de la Real Academia Española. Teniendo en cuenta ello, seleccione el enunciado que presenta uso adecuado de las letras mayúsculas. ¿Cuál es? No se considera dígrafo. No. La H es muda. Súper inteligentes los chicos. Muy bien. La D de dedo. Ya. No. No. No hay dígrafo en Ancash. Porque la SH yo me imagino que te refieres a esa, ¿no? ¿Dónde está? ¿Acá está? No. Acá no hay Ancash. Pero, si tú haces la transcripción fonológica, ¿cómo sería? Ancash. Ancash. Cash. 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 Claro, esta suena como SH. Pero ese no es un dígrafo. Este es un grupo de consonantes. ¿No? No. En el español solamente hay cinco dígrafos. La G, la R, la CH, la doble L, y la Q de queso. La H es muda. Así que no hay un fonema. Ancash. Ancash. Pero no suena igual. Lo que pasa es que este es un grupo consonántico. Ancash. Ancash. Es igual que decir este... ¿Cómo se llama esta? Tiene un... Makeich. 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 Makeich, ¿no? Que es un apellido. Suena como CH, CHES. ¿No? Que es un grupo consonántico. Entonces... Pero no es un dígrafo. Muy diferente. ¿Ya? Bien. En A, ¿cuál es el error? Peruano, ¿no? Debe ir con minúscula. Ya nos pasamos. Todos los años en el mes de mayo. ¿Sí? Celebramos el día de la madre. Día. Mayúscula. El zoologo. ¿Por qué zoologo? Debe ir con minúscula. Mayúscula. Debe ir con minúscula. Chiquita. Raúl Lamar. Ahí está muy bien. Le escribió las características del canis lupus. Ahí está mal, ¿no? Debe ir en minúscula. Lupus. ¿Está bien? Ajá. Tómenle captura y pasamos a las siete. Para terminar. Ya está, chicos. Voy a borrar. Bien. El adecuado empleo de las letras mayúsculas y minúsculas responde a las normas vigentes establecidas en la ortografía. Señale la alternativa en la que hay correcto empleo de las letras mayúsculas. ¿Cuál es la clave? ¿La ocho? ¿O la siete? ¿A? ¿Seguro? La Balавira. ¿Cuál es la clave? A ver, revisen bien, ¿ah? Tenemos un minuto. A ver, revisen bien, ¿ah? La B es la alternativa, ¿ya? Muy bien. Redoble por ranca, saca debe ir con mayúscula porque es el nombre del lugar de Manuel Escorza. Hoy la señora de la CERNA, aquí está mal, mayúscula, se presentó en el Ministerio de Trabajo. Lucía, el signo del Zodíaco, mayúscula, Tauro, está representado por el Toro, mayúscula, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, Feria del Libro, ¿por qué en mayúscula? Feria del Libro. Su obra literaria en la Feria del Libro, el nombre de la obra, ¿sí? Feria del Libro. Marcos de la Cruz, no, acaba con minúscula porque está dentro del nombre. Es igual como decir este, Rolly del Castillo. Del va con minúscula, ¿por qué? Porque está dentro del nombre. Pero si yo agarro y digo, del Castillo viajó, ahí sí va con mayúscula porque está encabezando el nombre. ¿Entiende? Lo hemos hecho bastante, ¿ah? Ahora, y la Cruz, es el apellido, tiene que ir con mayúscula. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, chicos, nos pasamos de la hora. ¿Está claro? ¿Ya? Respondan de una vez o callen para siempre. ¿Todo bien? ¿Listo, Jan Marco? ¿Todo claro? ¿Sí? Si no, prende tu audio, Jan Marco, para responderte rapidito. Callo para siempre. Ok, Jan Marco, listo, chicos. Bueno, que tengan una linda semana. Empiecen con entusiasmo, con gran fuerza, ¿ya? Tengan una linda semana, por favor, estudien, estudien, estudien. Se acercan los exámenes, ¿ya? Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Besitos para todos, ¿eh? Que tengan una linda semana.